Morro, que es todo lo que toca adentro. No, está fatal y tuvo para hacer otra más. Pero hay que aprovechar lo que está en el momento. Estos momentos de los nueve se disfrutan y el Morro se lo merece. Porque es un gran líder, muy buena gente, el ídolo del club. Ahí está el Morro, Santiago García, el uruguayo, el delantero, que en algún momento casi se va de Godecruz. No tuvo un buen arranque. Estaba aquí en el carajo. Con Bernardi. Con Bernardi. Sí, inclusive en su momento estaba a lloviera el que jugaba con él. Ah, sí, no, ahí estaba muy bien de entrada en el equipo de Gallego Méndez. Pero después con Bernardi no tuvo un buen arranque de temporada. Se dudó de su continuidad. Pero claro, a fuerza de goles y de buen juego. Entiende el juego. Es un futbolista. Es impresionante. Es un futbolista muy inteligente. Impresionante. Sabe cuándo descargar, cuándo chocar, cuándo picar. Un nueve. Otro morrudito. Sí. En un rato vamos a charlar con un morrudito. Ah, claro. Lo vamos a tener en vivo. Con Cardona. No se lo pierdan, ¿eh? Sí, señor. Bueno, tuvo un gran partido el Morro, que no había tenido un momento a la altura del equipo. Godecruz venía ganando, ganando, ganando. Y a él le estaba costando, pero en los últimos partidos fue decisivo. Mirá, en el área. Y en este caso, frente a Tampa, le ha rompido dos goles y medio. Porque el anterior es casi como de él. Más allá de que el gol es de Verdugo. A mí los nueve de área me encantan. Yo no estoy diciendo que no pueda salir del área. Estoy diciendo otra cosa. El nueve que se mueve en el área. Con naturalidad. Que es capaz de, con esa simpleza, marcar un gol. Que a veces te fastidia porque pasan 25 minutos de partido y no toca la pelota. ¿Viste qué pasa de eso? Mirá dónde la puso. Mirá dónde la puso. Y se quedó parado. Ana juega con una simpleza. Con una tranquilidad. Es un futbolista de jerarquía. Eso está fuera de discusión. Después te puede gustar más, menos, algunos de sus recursos. Pero es un futbolista con una jerarquía individual. Notable. Esta es la otra que pudo haber metido. Acá pudo haber. Marta, su tercer gol. Y te diría que sobró un poco la jugada. Bueno, a favor de él, que ya había metido dos goles y medio. Porque esto, si está cero a cero acá el partido, te la manda a guardar. Sí, para mí también. Para mí también. Porque en esa simpleza es donde él busca el gol. Él no anda enroscándose como se enroscó en esa jugada. En esa jugada tal vez tenía que ver con cómo iba el partido. Y que sentía ganador y que había marcado ya varios goles. Y tiene algo el morro. Mirá como la bajó ahí, con la marca encima. Tiene algo el morro que a muchos los puede llegar a sorprender. Y es... La edad. Exactamente. La edad. Tiene 27 años. Claro, 27. Parece un futbolista de más de 30. Sí, sí. Porque está muy curtido. Difícil con la barba por ahí. Varias cosas. Sí. No, es un futbolista joven en plenitud. Habrá que ver si Godoy Cruz puede seguir contando con él. La gente lo ama. Y se transformó en el máximo anotador en la historia del club de primera edición junto a Tito Ramírez. Se habló de... No se resfríe el morro, dicen los hinchas, ¿eh? Lo que pasa es que el Cruz había puesto... Mirá justo, ahí está, con hielo. A la salida, pero... Conservándolo. Ahora en el culo. Escuchen. Escuchen. Grandioso. Está derecho. No se puede creer lo del morro. Morro de unido, pa' boludo. Agarra el nadie ahí y es muy difícil que ir. Claro que Uruguay es tu país del nacimiento, tu gente, pero en Mendoza, si tenés que venir a pedir refugio, ya lo tenés ganado acá, ¿no? Sí, me gano un búnker, me voy a hacer un búnker acá. Esto es tremendo, ¿no, morro? Esto es tremendo, ¿no? Esta imagen. Creo que en tu casa no deben tener algo parecido. Mi espé. No hay lugar, ¿no? No hay lugar, no hay lugar.